Bienvenidos a nuestro canal. Una voz grita. Foné bondos. Domingo 19 del tiempo ordinario, que en su ciclo A proclama el evangelio de Jesús caminando sobre las aguas. Está en el capítulo 14 de San Mateo. Bien podríamos decir que este episodio es la imagen de Jesús custodiando a su iglesia en medio de las dificultades, en medio de las tempestades. Voy a intentar desarrollarlo en tres puntos. En primer lugar, Jesús ora por su iglesia. Recordamos el episodio, mientras que la barca se alejaba mar adentro del mar de Galilea, sacudida y zarandeada por las olas, Jesús sorprendentemente no había ido con los apóstoles, sino que había subido a lo alto de un monte, donde estaba orando al Padre, haciendo oración a solas. Allí abajo la barca siendo sacudida por las olas y ahí arriba Jesús orando ante el Padre. Es una imagen muy ilustrativa de lo que hizo Jesús después de instituir la Eucaristía a la última cena, cuando pronuncia su discurso sacerdotal. Y allí Jesús ora diciendo, Padre, te ruego por ellos, por los que tú me has encomendado, por los que continuarán mi obra. Ellos viven en el mundo, pero líbralos del mal. Y no solamente es imagen de aquella oración sacerdotal, es imagen de lo que Jesús actualmente, en este momento, está haciendo. Jesús ante el Padre en el cielo intercede por su iglesia. Jesús es intercesor por todos nosotros. Jesús sabe muy bien cómo es importante que nosotros tengamos conciencia de los peligros a los que está sometida esa pequeña barca capitaneada por los apóstoles. Imagen de la iglesia. Son demasiado grandes las dificultades para que un pequeño grupo de hombres, sin pericia, sean capaces de sortear tantos peligros. Y la gran noticia es que Jesús no abandona a su iglesia, a sus solas fuerzas, sino que le asiste con su gracia, cumple su promesa. La promesa que dice, no os dejaré solos, os enviaré el espíritu de mi Padre para que os asista. Por lo tanto, ese es el primer aspecto. Jesús ora por su iglesia que está en tempestad. En segundo lugar, la importancia que de esa noticia se derive una confianza, una confianza en nosotros. Al ver el panorama eclesial, que es complicado, al ver la crisis de secularización que estamos padeciendo, y lo malo no es la crisis de secularización externa, sino interna. Ver que también esa secularización se infiltra en el seno de la iglesia, y que tenemos el riesgo de irnos poco a poco mundanizando, asumiendo el pensamiento del mundo. Claro, pues tenemos el riesgo de perder confianza, de sospechar que esta barca se hunde. Y sin embargo, hoy como entonces, Jesús nos vuelve a decir, cuando él baja de la montaña y se pone a caminar sobre ese mar embravecido, camino de esa barca, al acercarse dice, ¡Ánimo, soy yo! ¡No tengáis miedo! Incluso le llama a Pedro para que salga y camine sobre las aguas. O sea, de esa fe en Jesús, que él ora por nosotros, tiene que derivar una confianza. Una confianza que nos tiene que dar la capacidad de afrontar los miedos. Y es significativo, ¿no? Que Pedro, al principio, sale de la barca, camina sobre las olas, pero enseguida empieza a mirarse a sí mismo. Entonces, el gran peligro consiste en que nosotros nos miremos a nosotros mismos más que lo que miramos el rostro de Jesús. Y ahí es donde comienza nuestro hundimiento, el pensar más en nuestras fuerzas que en la gracia, que en la gracia de Jesucristo. Y él nos tiene que reprender una vez más y decir, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y en tercer lugar, estamos hablando de la confianza. Confianza porque Cristo se ha comprometido con su iglesia. Pero ojo, es una confianza que nos exige corresponsabilidad. No es una confianza pasiva. Bueno, la iglesia es de Jesús y entonces, pues, curcémonos de brazos y no nos apuremos por nada. No, no. No es una confianza pasiva. Es una confianza activa, performativa. Tenemos que ser conscientes del momento grave que vivimos. Jesús oró al Padre y también nos pidió, nos pide ahora, como lo hizo en Gesemani, que orasemos con él, que oremos con él. ¿No habéis sido capaces de velar conmigo ni siquiera una hora? Velad y orad. Porque el maligno anda buscando, anda rondando, queriendo acabar con su iglesia. Jesús pide una oración de reparación, de reparación por los pecados de la iglesia. Pide que sostengamos en la iglesia con la oración y el sacrificio. Y una cosa más, también actuando con la madurez propia de quien se sabe miembro de la iglesia, con todos sus derechos y sus deberes, y por tanto también exigiendo a la iglesia, a sus responsables, cada uno de nosotros como laicos maduros, exigiendo a la iglesia, a sus pastores, fidelidad. Fidelidad a sus propias normas, fidelidad a esa encomienda que Jesucristo nos encomendó, al propio magisterio de la iglesia. Por lo tanto, esta es la corresponsabilidad. Sí, confiamos, pero la confianza no es pasiva, es corresponsable. Por eso la oración, por eso el ayuno, el sacrificio, por eso nuestra implicación en la vida, implicación activa en la vida de la iglesia, forman parte también de esa respuesta que damos al momento que vivimos, en el que confiamos en que Jesús, ese esposo de su iglesia, se entrega por ella y no permitirá que perezca esa barca en medio de las tempestades. Gracias por elegir ver nuestros videos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dar a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Dios y la Virgen te bendigan. Gracias. Gracias. Gracias.